Navegando Que vendía ramillete de flores recorriendo las viales del tren Encantada de aquella morena le compre un ramito para mi Y al poner la moneda en sus manos a la indita formal dije así Ay indita que vendes tus flores no le vendas a nadie por Dios Y al cantor de un hornito de Troya tú de toda la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta a esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estacionada indita pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana mis tristezas deseaba saber Me entregó ramillete marchito y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta y al partir este ramo dejó Se la entrega el señor pasajero que en mi vida fue mi único amor Oh 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 Gracias por ver el video.